Leticia, Guillermo y yo queremos desearte muchas felicidades en este cumpleaños y con todo cariño vamos a cantar para ti algunas canciones brasileñas del ritmo más difundido que es La Bossa Nova, esperamos que te guste Muchas felicidades Vamos a iniciar con una canción que se llama Mayangi Carnaval Es una canción que nos habla de que en la vida, cada día hay una canción nueva en la vida y que uno canta a sus ojos, a su sonrisa, a sus manos y a través de las cuerdas de la guitarra uno canta y hay una parte que nosotros, Guillermo, hicimos una adaptación a esta canción y en el momento del interludio, que es el solo de guitarra yo voy a recitar una poesía de mi autoría que se llama Para qué cantar pero está en español que se llama Mayangi Carnaval 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 para los pechos perdidos por el ámbito ser cantar cantar es el paso para el alma que sueña la medicina para el corazón el amor y el alivio para un espíritu que sufre cantar es la poesía que expresa la belleza suplina el dolor de la ausencia o la partida y la alegría de ver amanecer y renacer cantar es la voz que expresa el florecer entre espinos el levantarse de una caída del profundo abismo y ver el brillo del sol en el reflejo de la luz de agua cantar es sentir la presencia de quien me inspira amor, valor y confianza me impulsa a seguir hacia adelante con mi mejor versión y me hace inmensamente feliz yo canto para ti en tu presencia y en tu ausencia en mis sueños y realidades en mi sentir y en mi sufrir para seguir viviendo viviendo de ti y para ti por toda la eternidad cantar en mi corazón alegría amor tan feliz es de nuestro amor no 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 esa canción es de Tonjovi y nos habla de que la tristeza no tiene final pero la felicidad sí y nos habla de diversas características de lo que es la felicidad que puede ser como una pluma que vuela al viento pero tiene una vida breve también nos habla de la gran ilusión que una persona tiene en el carnaval de la gente que trabaja de que en ese momento de carnaval uno sueña y hace un disfraz para vivir un sueño pero que todo eso se termina en miércoles y también habla que es como una gota de rocío que brilla muy tranquila y que se cae como si fuera una lágrima de amor también dice que la felicidad del autor es que está soñando con los ojos de su enamorada, de su amor y con eso va pasando la noche hasta que llega la madrugada y pide que por favor que hablen despacito para que no le despierten a su nuevo día de eso trata la canción que no le despierta el otro que no le despierta de recibir셔서 Patí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y ahora vamos a cantar una que también es tan bella como Garota de Ipanema, que hace una referencia a Río de Janeiro, precisamente al Cristo Redentor, que es la imagen del Cristo que está sobre una montaña, no tengo ni alta, y se llama Corcovado. Nosotros le llamamos Corcovado porque es como una joroba, eso significa el jorobado, el Corcovado donde está la imagen de Jesucristo Redentor. Entonces, Torjovín ofreció esta poesía cantada a esta bella imagen que es la tarjeta postal de Río de Janeiro. Corcovado Corcovado ser feliz, a quem se ama, muita calma pra pensar, e ter tempo pra sonhar, na janela vence-o, porcovado, redentor, que lindo, quero a vida sempre assim, com você, perto de mim até o apagar da velha chama, e eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar com você, eu conheci, o que é felicidade, meu amor. Quero a vida sempre assim, com você, perto de mim até o apagar da velha chama, e eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você, eu conheci, eu conheci, o que é felicidade, o que é felicidade, o que é felicidade, meu amor. O que é felicidade? O que é felicidade? Agora vamos cantar uma que também é muito conhecida a nível internacional, que é de Newton Jopim e Newton Mendoza, que é samba de uma nota só. Não sei se alguma vez já ouviu, verá? É samba de uma só nota. Dizem samba de uma só nota, mas tem como mil acordes. Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué dice esa canción? ¿Qué dice esa canción? ¿Qué dice? Él le dice que aquí le ofrece su zambita, su samba, que está hecho de una sola nota. Y que muchas notas van a estar ahí, pero la base es una sola. Y que hay otra consecuencia que él acaba de decir. Él dice que él es la consecuencia inevitable de ti, de la persona. Dice, ¿cuánta gente hay por ahí que habla tanto y no dice nada, o casi nada, y que ya usó toda la escala de las notas, pero al final no le sobró nada? Y que él regresa entonces a su nota, como le gusta a ella, regresa también para ella. Y va a cantar a través de esa su única nota, como le quiere a su amado. Y quien quiere todas las notas es la recita, remifando el ácido. Y que al final se queda sin ninguna y se queda en una sola nota. Es lo que dice la canción. Es muy bonito. Es una canción muy bonita. Es una canción de Pablo César Piñeiro y de Joan Marquino. Y ella nos habla de cómo la poesía aleja la tristeza del poeta y lo lleva, lo lleva en la mañana, y lo lleva a pasear, caminar, ¿no? Por el cielo, por la naturaleza, ¿sí? Y que él va viajando por el cielo, por todos los aspectos de la naturaleza. En la mañana, pasa todo el día, ¿no? Hasta aquí en la noche, él regresa, ¿no? A su poesía. En la noche ya avanzada, ¿no? En el caballo, en el barra sano, ¿no? Muy veloz en el rayo de la luna. ¿De qué hace esta música? Podemos tratar. Ya hay un día, vamos viajar Un moezín de carona Na garpa neve, o vento macio Que vem caminhando desde muito longe Lá do fim do mar Vamos visitar a estrela Da manhã raiada Que vencei perdida Pela marcada Mas que vai escondida Querendo brincar Senta nessa nuvem clara Minha poesia está sempre fama Traz uma cantina Que vai espalhando Música no ar 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 Olhe a quantas aves brancas Minha poesia Dança o nosso avança Pelo céu que um dia Faz todo bordado De raio de sol Música no ar Poesia me ajude Vou colher a vergas Lírios, rosas, talhas Pelos campos verdes Que você batiza De jardins do céu Mas pode ficar tranquila Minha poesia Pois nós voltaremos Numa estrela guia Num clarão de lua Quanto serenada Ou talvez até quem saiba Nós só voltaremos Num cavalo bairro No alerrão da noite Que você teve Que você quer Que você tenha Se você me Me quer Me quer Me quer Você PhD MeuSH Gracias, estoy apenas recuperando mi voz porque con el COVID tuve muchos problemas, casi perdí la voz, por eso estoy ahora estudiando, ¿verdad, canto? Para poder mejorar la voz. Bueno, entonces pensamos en la última canción, es una canción bellísima, bellísima también de Vinicius de Moraes, y él acompaña un soneto que también es de autoría de Vinicius de Moraes, que llama Soneto de Fidelidad, ¿no? De la fidelidad, ¿no? Y bueno, y entonces, esa poesía, él es esa poesía cantada, ¿no? Ella nos habla de que el autor, ¿no? El compositor, que va, sabe que va a amar eternamente, ¿no? Que siempre va a amar a su papá, ¿no? Digamos, que toda la vida, ¿no? Pero que ellos tienen una vida así como que muy regular, ¿no? Entonces que él va y viene, él va y viene, entonces él dice, ¿no? Porque cada verso, ¿no? Para decirle que él le ama mucho y va a llorar cada vez que se va y va a sufrir mucho, ¿no? Pero que cuando regrese le va a ser muy feliz y entonces su vida hace así, así que él le va a amar eternamente, ¿no? De eso trata la canción, la canción. En la canción, la canción, la canción. y ah ah me me sí para ti y y y yo toda mi vida Yo sé que voy a sofrer La eterna desventura de vivir La espera de vivir a un lado te Por toda mi vida Yo sé que voy a sofrer La eterna desventura de vivir La espera de vivir a un lado te Por toda mi vida De todo ao meu amor serei atento Antes de contar o seu e sempre E tanto que mesmo em face do maior encanto Desencante mais meu pensamento Quero viver em cada vão momento E eu não vou nem de espalhar meu canto E rir meu riso e derramar meu pranto Ao seu pesar, ao seu contentamento E assim, quando mais tarde me procure Quem sabe a morte, a angústia de quem vive Quem sabe a solidão, fim de quem ama Eu possa dizer o amor que eu possa dizer Que não seja imortal o monstro que chama Mas que seja infinito em um ano Eu sempre vou sofrer O eterno desventura de vivir A esperado de vivir a un lado te Por toda mi vida Eu sempre vou sofrer Eu sempre vou sofrer Eu sempre vou sofrer